La batalla de las carreras, 21 de abril del 1849, se libró en un pequeño valle en la región sur, próximo al río Ocoa, en las cercanías de Baní, precisamente en el lugar llamado Las Carreras. Allí se produjo el segundo enfrentamiento entre las fuerzas haitianas comandadas por el general Faustino Sauluc, quien se resistía a aceptar la emancipación de la parte es de la isla española. Y sin pensarlo dos veces, unificó al pueblo haitiano formando un poderoso ejército para reconquistar al territorio. El presidente haitiano Sauluc nunca pensó que las fuerzas dominicanas comandadas por Pedro Santana y asistido por los generales Matías Ramón Mella, Antonio Duberget, Francisco del Rosario Sánchez, Antonio Abad Alfau, Marcos Evangelista y los capitanes Bruno Aquino y Bruno del Rosario, le derrotarían de una manera aplastante y convincente tras tres días de fiero combate. Esto ocurrió el 21 de abril del 1849. He de recordar también que existe en San Isidro lo que es la Academia Militar Batalla de las Carreras, de donde salen formados la mayoría de los grandes generales que ha tenido este país.